Este sábado 14 de mayo se llevará a cabo la elección del presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y aunque el actual dirigente y concejal Raúl Méndez Briseño no dio nombres de los aspirantes, sí indicó que existen ocho fuertes contendientes, entre ellos tres mujeres. Aproximado de ocho personas que están interesadas en dirigir el Partido Revolucionario Institucional en el municipio. ¿Cuántas mujeres de tres mujeres? Yo pienso que son tres mujeres específicamente. Serán 146 consejeros los que habrán de elegir al futuro dirigente del tricolor en una sesión pública y en un hotel de la ciudad.